El proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas sigue estando presente en Albolote, ahora en la urbanización Loma Verde. Nicolás Martín, concejal de Obras y Servicios y Urbanizaciones, se desplazó para supervisar las obras que se están realizando de adaptación del acerado a personas con minusvalía física y que se encontraban impedidas para hacer una rutina diaria. Y concretamente aquí en Loma Verde, hemos empezado también por aquí porque es la urbanización donde más quejas hemos recibido, hay por lo menos cuatro personas con problemas de movilidad por esta urbanización y estamos intentando adaptarlo para que se puedan desplazar y puedan disfrutar de su urbanización, los minusvalídos que hay, igual que cualquier otra persona. Ha sido la implicación del Ayuntamiento de Albolote, de cuatro vecinos afectados y todo el vecindario de la urbanización, comprometidos para que los alboloteños con limitaciones físicas puedan circular por la calle con la adaptación del pavimento necesario. Vamos a cambiar nueve pasos de estos peatones, aquí estamos detrás, tenemos uno que estamos haciendo, en vez de que el tercero que hacen, van un total de nueve cambiados para que tengan acceso a todos lados, tanto el parque infantil, que también haremos, como la zona comercial, y luego lo que es toda la avenida principal, vamos a cambiar todos los pasos de peatones adaptando la normativa, de tal forma que puedan desplazarse y cruzar las aceras, porque ya se aconseja de ruedas, como sea, sin ningún tipo de problema. El proyecto de adaptación se incluye en el presupuesto de la eliminación de barreras arquitectónicas para el polideportivo y las urbanizaciones en las que se pudiera actuar, y se estimó en 17.000 euros, aunque solo se está costeando el material de trabajo, ya que la mano de obra que supondría el mayor desembolso económico, ha sido asumido gracias a los contratos que se han hecho a través del programa de empleo joven.